Muy bien. Ahora sí, llegó el momento que a lo mejor ustedes no querían que llegara, pero espero que lo hayan pensado. Como saben, aquí estamos para buscar el amor, así que piensen muy bien qué tienen en su corazón, qué quieren, con quién quieren conectar, con quién tienen posibilidad, porque al final del día no es un juego de amistad, es de amor. Usted también empieza con una amistad, pero piensen en sus intereses. Muy bien, cada uno de ustedes tendrá que pasar por el pasillo de la eliminación, donde tendrán que votar. Así que uno por uno pasará, piénselo muy bien, y la persona con más votos, tanto de las chicas como los chicos, tendrán la posibilidad de tener que abandonar. Les recuerdo, las chicas votarán por los chicos y viceversa. Espero que lo hayan pensado muy bien. Así que, vamos a comenzar. Con Shirley. Yo voto por él, porque no he tenido la oportunidad de conocerlo aún, y siento que es una persona un poco cerrada. Miguel. Te toca. Te toca. Mi voto no tiene nada que ver con una persona que me caiga mal, ni para nada. Todo lo contrario, siento que es una persona que tiene una vibra increíble. Me cayó muy bien desde el principio, pero siento que es una persona que no está a gusto aquí. Y, pues nada, por eso lo estoy dando a mi voto, porque estoy claro de su inconformidad, y pues nada, no es nada personal. Elizabeth. Elizabeth. Jorge Es el turno de amor Mi voto es para Donday. No se me hace una mala persona. Sé que no lo es, pero tiene que aprender a utilizar mejor sus palabras. A mí como mujer me ha herido y sé que a mis compañeras también. Entonces. Renier. Llegó el momento que nadie quisiera que llegara. Pero desgraciadamente es parte del juego y no tengo nada en contra de ninguna. Todas son chicas fenomenales. Pero mi voto va a ser para Jessica. Siento que está preparada para encontrar el amor en estos momentos. Andreina. Elijo a Sebastián. Porque la verdad que no me gusta su actitud. Es una persona como muy... En mi país encamadora es como muy... De él dice de no juzgar y él juzga y saca sus propias conclusiones. Y pues... Mete como cizaña. Y pues... No, no me gusta su forma de ser. O sea... Por eso no le lio. ¿Cómo se llama? Donday. Donday. según yo sea la persona quien no puede tener algo conmigo por algo emotivo tanto de ella hacia mi como de recíproco de que no hay una llamada de atención ya que ya estamos en un reality de amor creo que puedo tener empatía o química con cualquiera menos con esta persona hasta amor me puede dar chance pero esta persona no así que voto por por caroline la siguiente a pasar a votar es mare siento que tiene ciertas cosas que arreglar antes de encontrar una persona para él Andrés Andrea Sebastián Jessica escojo a Rainier porque siento que ninguna chica conectó con él Alejandra Alejandro Alejandro me voto por Andrea solamente porque es la persona con la que menos pude compartir en la semana y además veo que ella todavía no pegó onda, por decir así, con ninguno de los chicos. Entonces, eventualmente, si es que llega a salir, no estaría afectando, digamos, ninguno de las relaciones que los chicos están empezando a formar. Caroline. Voto por Miguel, porque es con la persona que menos le ha hablado de los hombres. De verdad, de verdad no ha hablado nada, nada, nada. Por eso no lo conozco. Con el único. Diego. Mi moto es para ella. Y aclaro, me cae muy bien ella, no es nada personal. Con permiso. Mariela. El último en votar. Hostia. No, votaré por esta persona porque creo que es muy probable que regrese nuevamente el programa. No, votaré por ella. Fe voters. No. ¡Gracias!